de las dos de la tarde y de esto debe enterarse. En la zona metropolitana del Valle de México, una fuga en el sistema Kutzamala va a provocar la suspensión del servicio de agua potable, así que atención, esto es de las ocho de la noche de hoy hasta las dos de la mañana del jueves. Autoridades piden tomar precauciones. Y sobre las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, le cuento, el presidente aseguró que no va a haber pleito porque existe una buena relación con Joe Biden y el embajador que en Salazar ofreció que si perciben amenazas para sus inspectores, pues se les ofrezca protección como siempre. Seguramente en estos días se va a llevar a cabo una reunión, le voy a pedir a la secretaria de Relaciones, Alicia Barça, de que busque al embajador. Y en Xochimilco apareció otro lomito desollado dentro del bosque de nativitas en la Ciudad de México. Con este ya van 25 perritos que encuentran así en estas condiciones desde 2023. Además, a su cuerpo le extrajeron algunos órganos y tenía muestras visibles de tortura. En Tijuana, el albergue Ágape incrementa su seguridad para resguardar a miles de migrantes. Botones de pánico, chalecos antibalas, son su principal defensa ante los ataques y secuestros por parte del crimen organizado. El pastor Albert Rivera también refugia a familias desplazadas por la delincuencia. Por mi seguridad y todo. Y no es tanto que me están buscando a mí, también puede ser que me están siguiendo o me siguen para dar con uno de los inmigrantes que ellos están buscando. Vámonos a Nuevo León. Ahí controlaron el incendio en una bodega de Apodaca donde se almacenaba cartón. Bomberos realizaron diversas maniobras y evitaron que el fuego se propagara a negocios aledaños. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. En la Ciudad de México ya identificaron a la mujer que fue localizada a muerte en un hotel de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se trata de Karen N., escolta y pareja sentimental del comisario de Tizapán, El Alto, en Jalisco, asesinado el lunes. Ella era la principal sospechosa del homicidio del funcionario. También aquí en la Ciudad de México desmantelan un punto de venta de droga que disfrazaban como negocio de artículos relacionados con el anime, esto en la colonia Tacubaya. Las autoridades detuvieron a una mujer de 50 años, aseguraron 134 bolsas de marihuana y dos teléfonos celulares. También le cuento que en Hermosillo y Tijuana pudieron ver el despegue del Falcon 9 de SpaceX, esto pese a que se dijo que su lanzamiento solo se podría apreciar en Arizona y California. Les recuerdo que el objetivo de esta nave es poner en órbita 20 satélites que van a mejorar la conectividad global. Y también vámonos a Argentina, porque ahí el presidente Milley podría aplicar el régimen de tolerancia cero de Nayib Bukele para combatir las pandillas y delincuentes. Este modelo salvadoreño consiste en el encarcelamiento masivo de sospechosos, la construcción también de cárceles muy grandes y la concentración del poder. Y cerramos en Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un firmaron este amplio pacto de seguridad que incluye el compromiso de asistencia mutua en caso de ser atacados. Vea qué imagen, ojalá que este acuerdo le salga mejor que el orden en el que se suben al coche. Véalos. Soy Cristal Mendivil, ya es hora de la comida, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Imagen Noticias. Y bueno, ya es mitad de semana, al volver de la pausa comercial, Alberto ya es tormenta tropical, vamos a estar en vivo desde Tamaulipas, ya están sintiendo sus efectos por allá, iremos a otros lugares de la República Mexicana que también están pues esperando la llegada de Alberto, tendremos el reporte de manera puntual, así que siga con nosotros. Y ya estamos en redes sociales también esperando su participación. Volvemos. Ya estamos de regreso con ustedes y mire, esta mañana Alberto evolucionó a tormenta tropical y Tamaulipas está en alerta máxima, por allá está mi querido Martín Juárez. ¿Cómo va la situación en Reynosa? Cuéntame, buenas tardes. Mira, la ciudad de Reynosa ya se presentan encharcamientos por las fuertes lluvias que trae consigo la tormenta tropical. Alberto, que nos dicen estos momentos, de acuerdo al último informe del gobierno del estado, se encuentra a 300 kilómetros del estado de Tamaulipas y Veracruz, donde tentativamente podría entrar la madrugada del jueves entre Tampico y Pánuco. Ya está ahí una coordinación entre los municipios estado y la Sedena para entrar de manera inmediata y aplicar el plan DN-3 de ser necesario en los municipios más vulnerables. Decías ayer acerca de tres albergues que se iban a habilitar, ¿verdad Martín? ¿Estoy en lo correcto? Sí, en Reynosa ya, bueno, en la mayoría de los municipios ya se abrieron albergues. En Reynosa hay dos donde tienen una capacidad para 700 personas cada una. A ellos se les va a dar atención médica y alimento con las tres comidas, todo el tiempo que sea necesario y que dure esta contingencia. Son dos albergues ahí entonces habilitados y pues las recomendaciones de siempre, ¿no Martín? A la población, no intentar ganarle paso a las corrientes fuertes de agua. Esperemos que haya saldo blanco después de la llegada de Alberto. Esperemos que así suceda y que sobre todo, como dices tú, que la gente haga caso de las indicaciones de las autoridades. Bien, gracias Martín. Buena tarde. Buena tarde también para esto y también vámonos a Tamaulipas, a Tampico. Allá está, de nuevo cuenta, nos enlazamos por allá con Carla Méndez. Ya te escuchamos mejor, Carla, ¿cómo estás? Buena tarde, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, que salgo con mucho gusto. Pues nosotros nos encontramos aquí en la playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas, en donde pues esta playa se encuentra cerrada, se han colocado pues banderas negras precisamente para evitar que la gente se acerque ante la llegada precisamente de la tormenta tropical. Alberto, comentarte que en estos momentos pues la playa se encuentra totalmente sola, totalmente vacía, hace unos instantes que hacíamos un recorrido, pues tuvimos para tratarnos precisamente de que había algunos salvavidas, díyéndole a la gente que pues retiraba, alguna gente se acercaba a intentar tomar videos, fotografías y bueno, les querían precisamente que estuvieran alejados de esta zona. Aquí han empezado a caer algunas gotas de lluvia, nada fuerte todavía, podemos ver incluso como el mar ya está un poco revuelto, por eso nos está pidiendo a la población que no se acerque y bueno, las autoridades están tomando medidas. También los negocios, pudimos percatarnos como en algunos negocios se están colocando ya madera precisamente en las ventanas, algunas cintas, esto para evitar que con el viento se puedan romper. La gente está haciendo sus compras de manera normal, hasta hace unas horas veíamos que estaban realizando sus compras en algunos comercios y bueno, es parte del panorama ante la llegada de la tormenta, precisamente que se espera que ingrese en unas horas más, por lo conto es el panorama general que se tiene desde aquí, desde Tierra Madero. La gente por allá entonces tranquila, no compras de pánico, no en búsqueda de albergues, a lo mejor todos tranquilos ahorita esperando que llegue la tormenta tropical ya de manera oficial. Hasta este momento sí, Cristal, hacemos un recorrido por los negocios, por los comercios, le preguntábamos a la gente y leíamos compras hasta este momento normales. Sin embargo, bueno, hay que esperar cómo avanzan las próximas horas para ver si la gente pues sale más a realizar compras o ver cómo se comporta. Por lo pronto, pues aquí en la playa se encuentra totalmente vacía, se han retirado incluso algunas de las sillas que se encuentran en las palapas se han retirado lo más alejado posible ante los leyes que se puede presentar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carla, por el reporte. Buenas tardes, estaremos muy al pendiente de lo que suceda por allá. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Banco Multiva presenta. El jefe de gobierno capitalino Martí Batres anunció el programa piloto vivienda social en renta. Esto es para jóvenes. El objetivo de este proyecto es brindar hogares con rentas accesibles a personas que tengan entre 18 y 29 años y que realicen actividades académicas o profesionales en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Y mire, vamos a continuar con más información porque ya está listo mi queridora Murtado. Banco Multiva presentó. Si ayer también le informé, mire, que Ceci Flores fue encontrada sana y salva después de ser reportada como desaparecida. Tenía algunos problemas de salud y bueno, hoy ya está en Jalisco. Tras ser dada de alta, agradeció a las autoridades y a quienes se preocuparon por su bienestar. Además, ella misma contó qué fue lo que sucedió, porque teníamos esa duda, ¿no? La habían amenazado, la habían torturado. ¿Qué era lo que había sucedido? Ella misma lo cuenta. Un golpe que tuve de México, Querétaro, un accidente. Después de llegar a mi refugio, tremendo dolor de cabeza por el golpe, me había quedado dormida por tantas horas, me desperté con la presión altísima, la azúcar muy alta, una descompensación y una deshidratación pues fuerte. Que se recupere pronto, aunque ya la vemos, ya la vemos muy bien. Y esta semana esmos, estaba hablando aquí de la legítima defensa. Hoy recordamos el caso de Alina, una joven policía de Baja California, quien estuvo presa durante tres años en una prisión de Tijuana. Alina fue condenada a 45 años de cárcel porque en un acto de autodefensa asesinó a su agresor, que era su expareja. Por fortuna y tras el trabajo arduo de su familia, fue liberada hace poco más de un año. Vamos a recordar algunas de las primeras reacciones de Alina y su familia tras salir del Cerezo. Creo que dimos un paso grandísimo. Yo le comentaba a la gobernadora que sentía que estaba siendo juzgada en otro estado, porque Baja California era un estado muy misógino, de verdad. El hecho de que estén mujeres a la cabeza en estos momentos ha aportado muchísimo. Mi madre, sin novia puertas, ella las hizo y las abrió. Pollo, no tengo mis pollos, muchas gracias. La justicia en Baja California y espero que esto le sirva para todas las mujeres y que alcen la voz, que no se queden calladas. Todas las mujeres tenemos una historia. Todas las mujeres en algún momento somos Alina, que vivimos la violencia y nos la callamos. Y hoy tengo el gusto de poder platicar con Alina Narciso. ¿Cómo estás, Alina? Qué gusto saludarte. Gracias por aceptar esta comunicación para platicar un poco más acerca de tu caso. Bienvenida. Cristal, muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Recientemente acabo de cumplir un año ya en libertad y pues estos temas de legítima defensa, créeme que yo no los he soltado. A pesar de que por mi labor se me ha complicado, no puedo ser ajena a lo que se sigue viviendo. Claro, esta semana la hemos dedicado precisamente a este tema de la legítima defensa y pensamos inmediatamente en ti. Alina, tú pudiste demostrar que actuaste en defensa propia desde el día uno, ¿no? Sin embargo, la justicia llegó años después, años en los que estuviste presa, años en los que fuiste revictimizada con la revocación de tu sentencia, pues ya sales en libertad, ganaron la igualdad, la justicia. Tuviste tú una vida de soltera, una vida como policía, una vida ya en pareja, con tu pareja sentimental, viviendo con él, con una persona violenta, luego otra vida en prisión y ahora, después de todo esto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? No te miento, ha sido complejo retomar esta vida. Yo le digo que es como un híbrido de todo lo que ya he vivido, pero pues algo asombroso que salió de todo esto es el poder ayudar a las demás mujeres, que es la ley. En mí no pudo aplicar, ya que la ley bastaba para acreditar una legítima defensa con perspectiva de género, pero el objetivo de esta ley, que ya hoy es una realidad, es no penalizar injustamente a las mujeres que se defienden de la violencia física, sexual o feminicida. Oye, yo he escuchado muchas historias como la tuya, creo que tú también. A partir de que quedas en libertad, tu vida cambia y dices, quiero ayudar a otras mujeres que están viviendo la situación que yo he vivido estos años. ¿En qué va eso? ¿Sí has logrado tener comunicación con otras mujeres? ¿Las estás apoyando? Inmediatamente que yo salgo, hay una juez que menciona que mi sentencia de apelación absolutoria es referencia para otro caso. La persona ya salió en libertad, la mujer salió en libertad y pues quisiera continuar esta labor. Te hago de conocimiento, la diputada que impulsó la ley ya pasó la estafeta al Senado y recientemente una futura senadora ya se comprometió a darle continuidad porque han estado levantando la mano estados como Nayarit, Durango, Ciudad de México, que requieren que la ley sea una realidad ya a nivel federal para que no vayamos estado por estado teniendo que acoplarla como en el caso de Tlaxcala que ya la aplicó a su código penal estatal. Oye, pues qué bueno, qué buena labor estás realizando después de esta amarga experiencia que viviste. Tú tuviste que esperar que llegara una mujer, ¿no? Al gobierno de Baja California para que tal vez eso ayudara en algún sentido. ¿Cómo ves ahora que vamos a tener una presidenta? Pues se representa una esperanza. Totalmente. Yo creo que el simple hecho de que hubo un compromiso previo a todas estas elecciones fue el demostrar que hay intención de ayudar y como yo lo he manifestado, no se habla de partidos, sino de personas que demuestran que de verdad quieren hacer el cambio. En su momento la diputada que impulsó la ley y que pasa todavía la estafeta para que se le pueda dar continuidad. Claro que sí. Entonces hablamos de que ya no habría únicamente dos opciones para las mujeres que son violentadas, ya no es solo muerte o cárcel, también te puedes defender. Y algo muy importante que quisiera dejar asentado es que en el segundo artículo que modificó esta ley, se habla de que una tercera persona entre en defensa de una mujer que haya sido violentada y repelan esta agresión, también aplicaría la ley. Ok, también sería legítima defensa. Se habla de la defensa de la mujer, pero una tercera persona, y ahí no aplica el sexo, quien defienda a una mujer que ha sido violentada. Oye, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, por aceptar esta comunicación y pues enhorabuena, ya estás trabajando, ya estás llevando una vida normal, ya tienes casi el año, ¿no? Fuera. Así es, que aún continúo todavía estableciéndome. Tenemos intenciones de continuar trabajando desde la Secretaría de Seguridad Pública y yo creo que se va a lograr, porque la intención de todo es que se trabaje con perspectiva de género dentro de las policías, que es lo más importante, que son los primeros respondientes. Muy bien, Alina, muchas gracias, buena tarde. Gracias por el espacio, hasta luego. Hasta pronto, vamos a la pausa, regresamos con más. Son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Mónica Soto, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, dijo que van a revisar 193 quejas de inconformidad por las elecciones. Un carril de la autopista Arco Norte quedó liberado tras 53 horas de bloqueo. Los ejidatarios buscarán diálogo con las autoridades y continuará el bloqueo. Ante el inicio de la temporada de lluvias en México, Javier Guerrero, director de operación y evaluación del IMSS, señaló que ya se activaron los protocolos de prevención en unidades médicas de varios estados. En el Estado de México se celebró la ceremonia 58 aniversario de la aplicación del plan DN-3E. Celestino Ávila, comandante del Ejército Mexicano, encabezó esta ceremonia y habló de la operación Picamba, que busca formar un mecanismo estandarizado con protocolos para la atención de ayuda humanitaria por sismos mediante simulacros y en cooperación con integrantes de la Conferencia de Ejércitos Americanos. Tras rumores de su muerte, el intelectual Noam Chomsky, es dado de alta del hospital, va a seguir su tratamiento en casa. Y mire, ¿a usted le pasa, a ustedes les pasa que con este calorón que hace sienten impulsos de ansiedad o se ponen a lo mejor un poco agresivos, medio enojones, enojonas? Porque si hay relación, déjeme le digo, entre el calor y la violencia. ¿Cómo? Este trabajo lo hizo mi compañera Alejandrina Franco y aquí nos lo explica. Las altas temperaturas registradas tanto en México como alrededor del mundo han provocado que los índices de violencia incrementen hasta un 30 por ciento, al igual que distintos trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, convirtiéndola en la época más violenta del año. Estamos hablando de conflictos armados, estamos hablando de robos, asaltos, incluso violencia de género. Copérnicus, el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea, reveló que 2024 ha sido el año más cálido, por lo que el especialista de la UNAM, Mario Alberto Árez García, comentó que aunque la temperatura y el cambio conductual parece no tener relación entre sí, las ondas de calor pueden modular regiones cerebrales encargadas de regular el estado de ánimo. Algunos estudios que indican que por cada grado de temperatura que va en aumento se pueden incrementar hasta un 2 por ciento los casos de depresión y ansiedad. Tener unas altas temperaturas puede afectar también, por ejemplo, el sueño y al no dormir bien, pues se nos afecta la atención, la memoria, la regulación emocional. Por otro lado, comentó que la mezcla de alcohol con las altas temperaturas genera que la gente sea más violenta, por lo que es común que muchas reuniones sociales terminen en desgracia. Para Imagen, Alejandrina Franco. Fíjese, mezclar alcohol y con esta conducta que nos aventamos luego del calorón es peligroso. Vamos contigo, Adriana Treviño. ¿Qué nos cuentas de nuestro planeta? Y, Alberto, ¿traes más información? Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Sí, les platico que es oficial. Alberto ya es tormenta tropical. Es el primer ciclón tropical de esta temporada. Se espera que toque tierra durante las primeras horas de este jueves entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Se estableció una nueva zona de prevención desde la desembocadura del río Bravo hasta Tecolutla. Ocasionará lluvias torrenciales en Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Por favor, extreme precauciones. Y en Nuevo León, la ciudadanía ya se prepara para la llegada de Alberto. Porfiro Ibarra, ¿cuál es el panorama por allá? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. En Nuevo León ya las naturalidades se reportan listas ante la llegada del fenómeno Alberto en las próximas horas. El gobernador Samuel García Sepúlveda ha sido un llamado a la población a que extreme precauciones, ya que el fenómeno se espera impacte principalmente en lo que resta de este miércoles por la tarde noche y mañana jueves. Pero también advertía a la ciudadanía que espera otro fenómeno meteorológico para el fin de semana, por lo que las autoridades prevén que se registren seis días de lluvias, al menos aquí en Nuevo León. Y es por eso también que se ha montado un operativo especial en donde van a participar alrededor de mil elementos entre protección civil del Estado, protección civil municipales, de bomberos, de fuerza civil y de la Cruz Roja Metropolitana para brindar apoyo a la población que así lo requiera. Mencionaba también el gobernador de que se han habilitado 145 albergues en todo el Estado para brindar este apoyo a la ciudadanía, además de que se van a utilizar dos helicópteros. Y es por eso que ya se reportan listos con este operativo. Este es mi reporte. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la información, Porfirio. Y las alertas por Alberto también se encendieron en Veracruz. Roxana Aguirre, tú nos tienes más información. Vamos contigo. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes. En Veracruz, la alerta por la cercanía de la tormenta tropical Alberto ya se ha actualizado. Para la zona norte de la entidad veracruzana, la alerta es color naranja. Esto quiere decir riesgo alto por la cercanía de la tormenta tropical. Se esperan en la zona norte lluvias muy fuertes y también ya se está presentando oleaje elevado, sobre todo en la zona de costa y vientos del norte y del noreste, pues con velocidades que están incrementándose ya hasta los 50 kilómetros por hora. Es lo que se espera en las próximas horas. Para la zona centro del estado de Veracruz, la alerta es amarilla. Esto quiere decir peligro moderado. Y para la zona sur, la alerta es verde. Esto quiere decir peligro bajo. El llamado a las autoridades es que estén pendientes, la ciudadanía de las redes sociales oficiales y sobre todo que tengan conciencia para las personas que viven en la zona de laderas que pueden presentarse justamente deslaves. Entonces esto es lo que han recomendado a las autoridades hasta el momento y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta tormenta tropical y su impacto en la entidad veracruzana. Buenas tardes. Muchas gracias, Roxana Aguirre, desde Veracruz. Y ante el paso de Alberto, se recomienda desconectar aparatos e interruptores de energía eléctrica, además de cerrar las llaves de paso de gas y agua. Recuerde mantenerse alejado de puertas y ventanas y no salir de su domicilio hasta que las autoridades informen que ha pasado el peligro. Hasta aquí la información de Nuestro Planeta Cristal. Regresamos contigo. Gracias, Adel. Claudia Sheinbaum adelantó que creará la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal en la reunión del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí estuvo como invitada especial y explicó que se buscará reducir y agilizar los trámites ante dependencias como la Secretaría de Economía, el SAT y aduanas. También buscan mejorar la relación con el sector productivo y la ciudadanía. Nuestro objetivo es ambicioso. El 50% de disminución de trámites, 50% menos tiempo, 50% menos requisitos y 80% de procesos digitalizados a través de ventanillas únicas que nos permitan la relación entre los distintos niveles de gobierno y que faciliten la inversión. Mi querida Erika González, vamos al segundo. Quien también pasó un momento difícil fue Justin Timberlake. Después de su arresto fue fichado y estuvo una noche en la cárcel. Vean las imágenes, pero el juez decidió dejarlo libre sin pago de fianza. Aquí le informamos que el ex miembro de NSYNC fue detenido por presuntamente manejar bajo los influjos del alcohol. Él alega que solo se tomó un martini. Estaba muy cargadito, ¿no? El martini, pues. Parece que sí, porque bueno, pues la autoridad vio y tiene los detalles. Tiene otros datos. Y para cerrar con broche de oro sabrosísima la información que les tenemos en unos minutitos en de primera mano. Ya lo veníamos contando, pero hay nuevos detalles. Ana Bárbara estuvo a punto de morir. Esta experiencia tan traumática la hizo reflexionar mucho. ¿Será que ahora pueda buscar a su familia para hacer las paces? La respuesta se la tenemos en punto de las tres. Ya lo saben aquí en Imagen Televisión. De primera mano, mi Cris, tenemos todos los detalles. Ojalá que diga adiós al orgullo y así sea, ¿no? Que haya una reconciliación. Gracias. Totalmente, mi Cris. A las tres de primera mano. Nos quedamos con ustedes, por supuesto. Y miren, esta semana le hemos contado sobre la importancia de usar un bloqueador solar, ¿no? Las características, además, que debe tener para ser efectivo según su tipo de piel, su color también. Esta es la tercera y última parte de este trabajo que realizó mi compañera Brenda Salas y nos dice cómo aplicar el bloqueador de manera correcta. La exposición directa al sol causa el envejecimiento prematuro de la piel y enfermedades como el cáncer. El uso adecuado de bloqueador es el mejor aliado para evitar estos efectos. El uso de bloqueador solar debe ser diario y vasto. Vermatólogos recomiendan aplicar alrededor de 30 gramos, lo equivalente a la mitad de la palma de tu mano. Es importante reaplicar el protector durante el transcurso del día. En promedio debe ser en un periodo de dos a cuatro horas. La aplicación de protector solar debe ser parte de la rutina diaria, sin importar que no salgamos de casa, pues los rayos ultravioleta pueden traspasar los cristales de ventanas y alcanzar a dañar la piel. También es importante verificar la fecha de caducidad del producto. Un protector caducado aumenta la posibilidad de que haya perdido eficacia. Un envase de bloqueador solar no debería durar más de dos meses si se usa correctamente. Consulta ante la Procuraduría Federal del Consumidor las marcas de bloqueadores que cumplen con los criterios de amplio espectro y resistencia al agua. Recuerda evitar la exposición solar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, que es cuando los rayos UV tienen mayor radiación. Para Imagen, prendas alas. Mejor yo les quiero platicar que estamos a tan solo unas horas ya del foro Excelsior Industria 4.0, dedicado a la que se considera la cuarta revolución industrial. Es un espacio para analizar los nuevos modelos de negocio en áreas como infraestructura, automatización y servicios financieros, entre otras. Y tendrá como invitados a líderes e innovadores. Podrá seguirlo a partir de las 5 de la tarde a través de Excelsior Televisión Nacional en el canal 3.4 y también en YouTube. Por ahí andaremos un ratito. Hasta mañana. ¡Buen provecho! ¡Vámonos a comer delicioso! ¡Venga! ¡Valemos! ¡Vámonos a comer! 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 Gracias por ver el video.